Muy buenas a todos gente, ¿qué tal estáis? Bienvenidos de nuevo al canal y bienvenidos a otro episodio de Half-Life 2. Bueno, primero que todo, como siempre, agradeceros que estéis al otro lado del monitor, dispuestos a pasar un buen rato aquí en la ciudadela. Recordáis que ya dejamos la ciudad atrás, nos abrimos paso a tiros a través de aquella batalla campal que hubo en la ciudad. Y dimos aquí, estamos a puntito, a puntito de terminar Half-Life 2, a puntito de reunirnos finalmente con nuestro padre y con Alex. Tenemos que ir a ver al Dr. Brin, que nos está acosando a través de las pantallas, nos está machacando psicológicamente y físicamente. Y nos hemos hecho, bueno, nos hemos hecho, en realidad ya la teníamos, pero está ultra mejorada. Esa pistola es lo único que tenemos ahora mismo, la pistola antigravedad, pero está mejorada debido a cuando la confiscación falló y la llenó como una especie de energía. Entonces, pues bueno, gente, con esto solo nos vamos a ir directamente a ver a Brin. Venga, con un par de cojones. Esto está cerrado. Ya se termina, eh. Aquí poco, ya. No tenéis nada que hacer conmigo. Dios. Te he escuchado. Te he escuchado. Dios, qué puta pasada, tío. Me vuelvo loquísimo, tío. No tenéis nada que hacer. Esta es una sobrada por mi parte, tío. Venga. Arriba. Hostia. Vale, 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 los pillo de ahí. Los pillaba de ahí, tío. Ponemos campo, quitamos campo. Vale. Vamos a llevar una. Vamos a llevar una. No. No, porque creo que se sobrecarga o algo así. De acuerdo. Se sobrecarga si la llevas mucho tiempo. ¿Quién hay? Dios. 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 Ya veis que cuatro enemigos de estos... Se van en nada, eh. Vamos. Hostia, pero cuánta peña viene aquí. Bien Esto que despiporre es, tío No paran de salir, tío No paran de salir, creo Me habían dejado pa' tirar, tío Flipáis la cantidad de peña que ha venido aquí Esto me llega a pillar con armas Y no lo cuento, tío Esto aquí, tú no me dices nada, ¿no? No Cargando, joder, la cantidad Yo creo que han venido 20, por lo menos 20 o 25 Pero esto con armas No imposible, pero Suerte está De esta pistola, tío Antigravedad mejorada La que podemos coger personas Y... Mola muchísimo, tío ¡Ish! De la culpa de su mentor La decepción que esa claimería y más me han causado Es mucho mayor que la pena que me produce el rumbo de su carrera En cierto modo, supongo que no ha podido regaliarlo ¿Quién sabe qué semillas de iconoclasia plantaron durante su gran juventud? Pero si bien es cierto que son enormemente responsables de los problemas actuales Es usted quien ha elegido actuar con intencionado desprecio hacia el futuro de la humanidad ¿En serio? ¿Me das tus lecciones? Venga, por ahí Vale, esto creo que hay que subir arriba Espérate, espérate Aquí Hostia, la que se arma aquí, tío Vamos a guardar un poco esto Dios ¡Venga! ¡Venga! Dios santo, tío Venga, más o qué Qué malo Venga, hostia, ya Oye, muérete Venga, vamos Vámonos Ya está aquí el ascensor Joder, macho Cuidado ahora, guardamos, eh Si lo sé, no lo hago Adiós ¿Dónde están? ¿Dónde cojo? Adiós Hostia, qué pasada, tío Os veo, os veo, os veo, os veo, os veo Es que, es que me duran nada No me duráis nada, tío Pero si no vigilo yo, tampoco voy a durar Avancen logros, atomizador Atomizador Ven, rey Ven, 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 ven Adiós Mira, 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 mira cómo va Dios, las hostias que se está llevando el amigo Aquí Dígame, doctor Freeman, si es que puede Ha destruido muchas cosas ¿Qué es exactamente lo que ha creado? ¿Puede decirme, aunque sea una sola cosa? Eso pensaba Venga, fuera, cállate, hombre Qué pasada, tío, esta parte Oh Atrás Mira cómo se quedan un rato Electrificados ahí Haciendo el paripé Logro desbloqueado, atomizador Flipa, tío Supongo que es Tengo que avanzar, tío Hostias, que la que te viene aquí No es poca, eh No es poca la que te viene aquí, eh Lo que pasa es que tenemos más vida Si no, es que flipáis, eh He colocado los cimientos para la supervivencia de la humanidad Pero no siguiendo nuestro limitado concepto Sino de la forma más grandiosa que jamás hubiéramos imaginado Sí, claro Algo que sólo ahora empezamos a vislumbrar Sí, no, no, claro Lo que tú digas No voy a dejar ni un puto monitor en pie, tío Si os lo digo Vamos, 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 vamos Vamos, que os lo coméis Hostia, cuidado que estos son palabras mayores, eh Cuidado que esto hace mucha pupa, tío Cuidado que esto hace mucha gente Bien Le duele, eh Sí Hostia puta, mirad cómo lo ha destrozado, tío Mirad cómo lo ha destrozado, tío Adiós Fua Hostia, tío Flipa, tío Altita sea Mira tu obra, Brim Joder Mírala Mira tu obra Joder puta Mira que estás dejando escapar Merece la pena Ahora sí que está nervioso, eh Vale Tenemos que seguir por aquí Un zancudo y todo, tío Bueno, suerte que tenemos un punto de vida ahí Es genial, tío Genial Simplemente genial, tío Ir con ese arma es que te sientes como el puto amo, tío En serio Bien, perfecto Más cápsulas En este caso no podemos escoger Vale, pues venga, arriba No puedo moverme, eh Mira, mira Mira, mira, mira Mira Puta salvajada, tío Vaya aberraciones, tío Oh, repugnante, tío Repugnante Eso clasifica Nos clasifican como No sé Como si fuéramos Latas caducadas o no caducadas ¿Entendéis? Es algo así Muy raro, tío Nos vamos para arriba Dios, qué pasada, eh Y diseño niveles Flipa Ay, recuerda esta parte, tío Ahora vemos el sol Ahí está Bueno, no sé si es aquí Mira qué bichos, tío Tres naves de guerra Que van a hacer la faena Subimos Vamos subiendo ahora Así que vamos a ver a Brin, eh Ahora ya vamos a ver a Brin Mirad, 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 mirad La ciudad Bueno Todo Eso me acordaba De esa imagen Vale Cargando Qué pena, tío Ya se acaba Dios santo, tío Se me ha hecho muy corto, tío Pero aún queda, eh Aún queda un poco Che de la batalla final Que esto es Energía residual Adiós pistola No es normal Sí, mírala Yo me ocupo de él No te esfuerces Es inútil Hasta que no estés Donde él quiere No hay nada que hacer Lo siento, Gordon No me sirven un pedo Tus disculpas Es más, ni las quiero Casi Qué asco de pava, tío Gigantes de gas Habitados por inmensas Inteligencias meteorológicas Mundos que se extienden A través de membranas Donde las dimensiones Se cruzan Imposible describirlo Con nuestro vocabulario Para lo que yo he visto Tampoco hay palabras, Brin Genocidio Maldades sin nombre Ay, Dios Anda, si es Gordon Freeman Por fin ¿Qué es eso? Ponlo ahí Le... Estoy muy agradecido, doctor Primero me lleva hasta la misma puerta de mi viejo amigo Después se entrega a usted mismo Si hubiera sabido que iba a venir directamente hasta mi oficina No me habría molestado en perseguirle Vaya loco, tío Estando los dos bajo mi custodia Puedo hacer un trato con la alianza Imponiendo mis condiciones Doctor Brin Está como una cabra Wallace Sí, Judith, ¿qué pasa? Deberíamos llegar a un trato Para que Ellie continúe con la investigación Gracias a ti Tenemos todo lo necesario en ese aspecto Estás más que preparada Para terminar su investigación Lo que no podemos hacer Ni tú ni yo Es convencer a la muchedumbre De que se olvide de su absurda lucha Y aún así Ellie se niega a pronunciar las palabras Que lo salvarían a todos ¿Resgatarlos? ¿Para qué? Ellie Si no vas a hacer lo correcto Por el bien de todo el mundo A lo mejor puedes hacerlo por uno de ellos Madre mía, tío Alex, cariño Papá ¿Gordon? No Maldito seas, Brin Deja que se vaya De ti depende, mi viejo amigo ¿Vas a dejar que tu cabezonería Condene a todas las especies O darle a tu hija La oportunidad que su madre no tuvo? Pfff, hijo de... ¿Cómo te atreves a mencionarla? Alex, tienes los ojos de tu madre Pero el carácter terco de tu padre Pues todavía no ha visto nada No De veras Bueno, veamos de qué te sirve Al otro lado de un portal de la alianza Adelante, Brin Si eso es lo peor que puedes hacer Envíanos por el portal Ahí, Eli, ahí Mucho menos es lo peor Pero puede que no opines así Una vez estés allí No es necesario Cierto Es perder el tiempo Por suerte Parece que la resistencia Está por aceptar Un nuevo líder Que además Es el perfecto títere Para aquellos que lo controlen ¡No! No le hagas caso, Gordon ¿Qué le parece, Dr. Freeman? ¿Se da cuenta de que su cabeza Se ofrecía al mejor postor? Gordon jamás haría un trato con usted Entiendo que prefiera No hablar de ello Ante sus amigos Me deshago de ellos Y hablamos tranquilamente No te esfuerces Papá Lo siento mucho Alex Hija mía Judith ¿Qué estás haciendo? Lo que yo sola no podía lograr Te vamos a parar los pies Sí No me acordaba, tío, de eso Guardias, aquí No me acordaba, tío ¿Saben que les traicionaste? Irán a por ti Judith Doctora Mossman, por favor Lo siento, Wallace Es demasiado tarde ¿Tenido que el laboro? No ¡Rápido! Hostia, que se la lleva, tío Papá, espera Qué idiota ¡Cuidado, va! ¡No! Fuf Ya sabe Se ha tirado Papá No te preocupes por mi cariño No hay tiempo, Alex Se dirige hacia el portal Necesitarás esto Doctora Mossman Judith Cuida de mi padre No te preocupes Papá No voy a decirte adiós Nunca Venga, Gordon Vamos Vamos Esa es mi chica Hasta luego, jefe Mira Puto busto ese tío No hace mucho que nos conocemos Pero Sé que no tenías por qué hacer esto Yo tenía que rescatar a mi padre Pero tú Bueno Gracias por venir Eh, escucha Es él Voy a tirarle un bustazo Enlanto a la cara Ahí está Vamos ¡Oh, mierda! ¡Hijo de mi! ¡Maldita sea! ¡Otra vez! ¡No! ¡Uf! Vale ¡Oh! Este no se entera de nada, eh Pues No Vale ¡Qué bien! Tenemos que pararlo, tío ¡Flipa! ¡Flipa! Alimenta el dispositivo del teletransportador No tendremos otra oportunidad como esta Tenemos que detener al Dr. Brink Vale Venga, hostia, ya Hostia, traspasó el cristal, tío No puedo desconectarlo Me parece que ha transferido el control a la otra dimensión Tendrás que llegar al núcleo y hacer lo que puedas Por supuesto Yo nací para esto Subí al ascensor y te dejaré Lo hice Cárgate lo que puedas, Gordon Ahí está Pero Ten cuidado Ese ten cuidado ha sido Guau Vale Pues venga, batalla final, gente A ver si podemos Vale Míralo Doctor Freeman No debería estar ahí En el momento de la sinapsis Cuando mete de transporte La cámara se juntará de partículas mortales desconocidas por la ciencia humana Quizás cuando tenga el placer de estudiarlas le pondré alguna a su nombre Así no caerá todo en el olvido Imaginase una partícula llamada Para cuando la singularidad desaparezca yo estaré muy lejos de aquí En otro universo para ser precisos Sin embargo usted será destruido de todas las formas posibles Incluso en algunas esencialmente imposibles Tenemos que darnos prisa, tío No, está jugando con nosotros Vamos, vamos Tenemos que subir Vamos Vamos No Hostia, casi me voy abajo, tío Fuera, hostia No sé dónde era, tío Sinceramente No, aquí no Genial Oh no Brin empezando la ascensión Corre Gordon Antes de que escape Si no, ya no puedo hacer más Eso creo que subí arriba Sí Vale, vale Oh, para el traje Continúa ¿Dónde era, tío? Hostia Le podría haber dicho que no tenía sentido Venga, Gordon Vale, 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 vale Vamos Vale, vale, vale Es aquí Oh Vale, vale, vale Hay que pasar Vamos Mierda Bien Bien Adiós Bien Lo has conseguido Venga, Gordon Tenemos que salir de aquí Kifa todavía Qué grande final, tío Es la hora, doctor Freeman Qué grande final, tío De verdad que ha llegado la hora Parece que fuera ayer cuando llegó Ha hecho un buen trabajo en muy poco tiempo Tan bueno que he recibido ofertas interesantes para usted En condiciones normales Ni las tendría en cuenta Pero con los tiempos que corren En lugar de darle la satisfacción de decidir Me tomaré la libertad de elegir por usted Como siempre Llegado el momento Si es que llega otra vez Le pido disculpas por esta imposición arbitraria, doctor Freeman Confío en que empiece a entender todo durante el curso de... Bueno En realidad, no puedo decirlo Mientras tanto, yo me quedo aquí Pues bueno, gente Aquí termina Half-Life 2 Aquí termina el Let's Play de Half-Life 2 Voy a quitarme esto Ya habéis visto Nos han vuelto... Sí, porque la música me está volviendo loco Ha dicho una frase el Dr. Brin Bastante interesante Y es... ¿Cómo ha sido? Cuando estábamos ahí cautivos en su oficina Entre comillas Nos ha dicho Sabemos que es el más adecuado líder Siempre es el mejor títere De alguna manera supongo que se refería Al hecho de que Siempre estamos dependiendo de algo Estamos dependiendo también De ese hombre misterioso del final Nos maneja como quiere Supongo que de alguna manera El Dr. Brin Conoce la existencia de este hombre Sabe lo que hace Deja bastante abierto Al final Bastante por no decir mucho Por supuesto aquí Pues hay digamos los dos episodios A día de hoy hay dos episodios No creo que cuando se publique esto Este el tercero Porque llevamos siete años Sin el tercero Pero bueno Deja en el final abierto Obviamente pues para continuar Con los episodios Y aquí los tendréis por supuesto Tendréis el episodio uno El episodio dos No sé No sé La frecuencia de Esperad un segundo No sé la frecuencia en que En que los tendréis No sé si los haré seguidos Este Y después el otro Por mí que tendréis un espacio Muy muy largo Entre este y episodio Y el episodio Y el otro La verdad ha sido una gozada Una auténtica gozada Traeros este Este Half-Life 2 Un clasicazo de los shooters De hecho es el padre de los shooters Bueno el padre fue Half-Life Las cosas como son El padre fue Half-Life 1 Y Pero bueno Half-Life 2 digamos que es como Como una reencarnación De O sea un Rejuvenecimiento del padre ¿No? Del Half-Life 1 Y que dio pie a Y que dio pie a A los shooters que vemos hoy en día Por supuesto ¡Maldita sea! ¿A dónde ha ido? ¡Qué grande tío! Pues eso gente Ese mítico juego El Half-Life 1 Fue digamos el bombazo ¿No? Pero es que el Half-Life 2 El cambio del Half-Life 2 Al A Idol Half-Life 1 Al Half-Life 2 Fue increíble Fue un bombazo Y habéis visto Unos gráficos de Sobre todo el tema gráfico ¿Vale? El tema gráfico Yo A ver No es una cosa que Me quite el sueño ¿No? Los gráficos ya sabéis Los que me conocéis Que no No es algo primordial Por supuesto Que si tiene mejores gráficos Pues se ve mejor Y está bien Mejor claro Pero no es algo que diga Hostia Esto vaya puta mierda de gráficos No pienso jugarlo No ¿Por qué? Entonces básicamente Eso lo decía Porque Todo y yo No ser muy fan De esos De los tópicos Y de los De que los gráficos Y demás Hay que reconocer Que el cambio Del Half-Life 1 Al Half-Life 2 Fue Pero así No sé si lo veréis Pero fue así Un salto enorme En cuanto a la Por cierto Estuve mirando el motor Del Half-Life 1 Es el Gold Source No me salía Y salía que era algo de Source Pero es el Gold Source Y este es el del Por supuesto El Source Engine Increíble La luz es brutal Sí que hay que saber Trabajar la luz Yo personalmente Como hice algún mapa Para el Counter Strike En plan Digamos Guay Para un clan Que teníamos Hace un mogollón de años Recuerdo que no solo Poner luces Hay que jugar mucho Con el tema De De qué partes Hay que reflejar la luz Del estilo de la luz De ponerle el brillo De ponerle la aureola Esa que hay en la luz Todo se pone Por separado Y consigues efectos Realmente increíbles El agua Lo mismo Si pones el agua Te queda un sólido Bastante feo Te queda un sólido opaco Y para tal De que sea realista Tienes que ponerle Transparencia Tienes que ponerle Como una especie de cosas Para que refleje Las paredes Que tú quieres que refleje Es una movida Gente La verdad es que El motor source Es increíble Es increíble Los años pasan Y para mí No pasan Para mí Se mantiene joven Y por supuesto Puede correr En cualquier ordinador De hoy en día Por supuesto Y yo creo que 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 está Como lo diría yo Está al alcance de todos No sé Y en cuanto a historia Del Half-Life 2 Ya habéis visto Diez años después Del Half-Life 1 Ocurre esta especie De guerra Entre alienígenas Y los terrícolas Digamos Y el Dr. Vina Acaba haciendo Un pacto con ellos Pero claro Debajo Sus condiciones Y Bueno Y tener un futuro Distinto Al que Estamos acostumbrados A conocer Hemos dado caza Lo hemos Él se intentaba Escapar a otro universo No lo hemos dejado Por supuesto Y se ha quedado El tiempo congelado De nuevo Nos ha retenido Otra vez El G-Man Y a la espera Del episodio 2 Ya veréis Que pasa Yo sinceramente Los dos episodios No los he jugado Tanto como Por no decir Creo que los he jugado Un par de veces Tampoco Porque son cortillos Como en el Half-Life 2 O sea El episodio 1 Y el 2 Creo que a lo mejor Lo he jugado dos veces También hace mucho tiempo Hace falta decirlo Y tengo ganas Tengo ganas De hecho ya lo tengo descargado El 1 Para empezar hoy mismo Y Pero nada gente Estos Half-Life 2 De aquí No sé No quiero decir fechas Pero ya tendréis El episodio 1 Que los tendréis seguro Lo que no sé es cuándo Si Me da la venada Y lo quiero poner Después del Half-Life 2 Pues lo tendréis Después del Half-Life 2 Si no pues Tendréis otra cosa Y más adelante Pero que los tendréis seguro Tanto el 1 Como el 2 Y nada gente Un placer enorme Como os he dicho Muchísimas gracias Por pasaros En este vídeo O si habéis entrado Por casualidad Y por supuesto Por supuesto A los que habéis seguido La serie entera Los nuevos que hayáis venido Los del principio Por supuesto Muchísimas gracias A agradeceros de corazón Sabéis que os llevo aquí Lo sabéis Y estáis más que invitados A jugar A revivir O vivir Aventuras conmigo Aquí en el canal De Sanford Próximas aventuras Que vendrán Muchísimas gracias Por vuestro valioso tiempo Aquí en el canal Gente Os quiero Y nos vemos Gente en próximos vídeos Un saludo Y cuidaos Chao Dios Que a gusto Se queda uno A ver logros Que tenemos de logros Me quedaron Lambdas Tío 32 de 45 Me quedaron un huevo Usa puntos Colega Edición de francotirador Robosaje Mata cingón con una sopor Ah mira Lleva dan Clas Vale Estos ya los tengo Vale Perfecto